En materia de exportaciones agroalimentarias, lo que hay en el comercio internacional son mecanismos por los cuales ante cada producto hay que abrir ese mercado. Nosotros creemos que de alguna manera esto todavía es una especie de resabio de cierto proteccionismo, pero la verdad que es más bien la norma que hay en cada uno de los países a nivel internacional. Lo que nosotros estuvimos haciendo, tendiente a fomentar los flujos de comercio, es generar una política muy agresiva de apertura de los distintos mercados externos. Uno sin duda de gran importancia por la magnitud, por la potencialidad, es el mercado chino donde se abrieron las exportaciones a sorgo, donde se abrió peras y manzanas, donde se está abriendo alfalfa y cualquiera de los volúmenes que proyectemos con respecto a las posibilidades de exportación de estos productos. No el presente año, no dentro de seis meses, pero a tres años o cuatro años, sin duda vamos a estar hablando de volúmenes muy significativos por la magnitud del mercado chino. Con 1.340 millones de habitantes, China la verdad que es un mercado espectacular y las posibilidades de ingresar a ese mercado, sin duda cambia las perspectivas de este tipo de exportaciones. El caso del sorgo es un caso para nosotros muy significativo porque las importaciones chinas de sorgo están creciendo a una tasa muy alta porque en los diálogos con las autoridades chinas nosotros vemos que ellos tienen mayores reticencias a las importaciones de otros productos como podría ser a las importaciones de trigo, pero también vemos que no tienen reticencias ante las importaciones de sorgo, o sea que es un producto que sin ninguna duda va a incrementar las importaciones a China y en función de eso nosotros estamos previendo un horizonte muy prometedor con las características además de que es un cultivo que a la Argentina también le sirve para generar una diversificación de la producción, es decir que estamos incorporando un cultivo que en términos de rotación, de posibilidades de los productores de incorporar una producción con un destino comercial claro, bueno sin duda es un agregado también muy interesante. Nosotros la verdad que recibimos de muy buen gusto la información de parte de Estados Unidos de que estaban dispuestos a abrir el mercado, como saben para nosotros es el resultado del panel que se llevó adelante donde la Argentina estuvo litigando en este sentido para que Estados Unidos evite las demoras que había incurrido y que efectivamente abra el mercado a las importaciones de carne. Este resultado no solo implica la apertura del mercado de Estados Unidos sino también la de Canadá y la de México con lo cual se abren perspectivas muy interesantes en cuanto a las posibilidades de exportación. Nosotros también creemos que en un segundo momento esto va a impulsar las exportaciones y la posibilidad de acceder con nuestros productos a otros mercados como puede ser Corea o Japón que sin ninguna duda tenían en estas mismas condiciones su primer reparo para frenar las exportaciones desde la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.